Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Tu compa Karine León y Grupo firme ahí nomás A las cocas Tu escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo no pienso humillarme, no pienso humillarme De abajo me pesa, no pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te vi Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos Y por debajo De la mesa Tú te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tu mal ¿Tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión La versión que tiene El lujo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tu mal Ni tú Dónde estoy ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Todo esto Si no Lo de la primera cita Hay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quien puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y tú volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo Y un adiós Y un adiós No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos ¡Oh, oh, 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 oh! Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que deseas que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme por ti Porque me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse Un gran amor Te dejo libre Aunque en verdad no quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Es la costumbre Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloqueses es lo mejor para los dos Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Ni me debes, ni te dejo Como duele equivocarse Como duele enamorarse Y recibir puñaladas en el alma Como duele las traiciones Como duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Como duele estarte amando Como duele desilusionarse de alguien Que una vez era tu vida Que una vez era tu vida Que imposible fue creer que me engañabas Que imposible fue entender Que en mi espalda te burlaba Pero duele, como duele, como duele El corazón Como duele, como duele, como duele El corazón Como duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa Estoy llorando Como un niño Como duele, como duele Y ahí te va Persona mala Compa Karim No se agüita Karim Que duele, pero bonito viejo Échale compa Espinosa Ay, ay, ay Duele, como duele, como duele El corazón Como duelen las heridas que me hiciste Dime 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 Porque fuiste de lo peor No fallarme Una vez Lo prometiste Duele, como duele El corazón Como duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso Estoy llorando Como un niño Y vamos a continuar con un tema El señor Juan Gabriel Que dice más o menos así se llama La farsante Para todas las mujeres que andan pisteando Y empínense lo que traigo Oiga, ay, ay, ay Qué bonito el amor Ay, ay, ay Que sepa como ruga el yo, mi alma Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Yo me quito este nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré De este mal que me has hecho Y sabes qué Y sabes qué Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ay, ay, ay Mi perra Y pura corona del rey, mi viejo Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Ya verás Y hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar lo farcente Y voy a hacer Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Si es cierto que te vas Pues cierra las puertas por fuera Ya no me va a importar Me vale si ya no regresas No te voy a llorar Se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas El serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá ¿Qué importa que me quedes solo? No te voy a llorar No dan pa' eso mis ojos Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Que hasta celebraría Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No sean solo amenazas Y no que den palabras Que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Que hasta celebrarías Que hasta celebrarías Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos de una vez Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No sean solo amenazas Y no que den palabras Que al rato se te pasa Si es cierto que te vas Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo Yo sabía que en lo profundo había amor Si me laventé Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tu de todo Yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo Nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula se amansa Ya no me importa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumples tus amenazas Pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León Fierro Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tu de todo Yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo Nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumples tus amenazas Yo te voy con Don Epitacio Rodríguez Estuvo en su juventud Para los ochentos Me coloquen Me lleva al tío Rodríguez Pa' que se pique el gas ¡Vámonos! Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraba un poco más De mi los fracasos Y hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesar Me traicionó La timidez Llegaste tú Que aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volví a llorar Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Este mojado No te ve No te ve Y volví a llorar Y volví a llorar Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesar Me traicionó La timidez Llegaste Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Cómo duele Equivocarse Cómo duele Enamorarse Y recibir Puñaladas En el alma Cómo duele Las traiciones Cómo duele Que te burles De mi amor Y que te burles En mi cara Cómo duele Estarte amando Cómo duele Desilusionarse De alguien Que una vez Era tu vida Qué imposible Fue creer Que me engañabas Qué imposible Fue entender Que en mi espalda Te burlaba Pero duele Pero duele No duele Cómo duele El corazón Cómo duele Estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba Yo te amaba Y me jugaste Una traición Por tu culpa Por tu culpa Estoy llorando Como un niño Y ahí te va Y ahí te va Duele El corazón Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Mi corazón Cómo duele Estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba Yo te amaba Y me jugaste Una traición Y por eso Y por eso Estoy llorando Como un niño